Pensar en lo grande que iré y me cruzar al saber que tú estás tú En la grande montaña, en los ojos del mío Pero tú traes en la invencidad, en el espacio Las estrellas, los brillos, me dicen estar en tu serpillada En la grande montaña, en los montes de los mares Pero tú, 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 tú Hoy me puedo pasar Hoy sabe que no vive Y puedo contemplar Lo que tú has creado para mí En el viento que sopla En el sol con su brillo En el cielo estrellado Pero tú, 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 tú En la invencidad En el espacio La estrella Por su brillo Tú, 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 tú Tú, 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 tú En la invencidad Y de pasión La estrella Con su brillo Me dice que está En la invencidad En la invencidad De una envencidad De una envencidad En los montes En los mares Pero tú, oye, en tus muertes, en tus mares, pero tú, oye, oh yeah.